¡Suscríbete! Pisa en los... ¡Prenos, prensos! ¡Prenos, prensos! ¡Prenos, prensos! ¡Eh, cabrosete! ¿T'has cansado, Enrique? ¡Estoy doblado! ¡Vamos, vamos! Venga, contos, eh, contos remolcarequín, eh A ver, contos ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos, eh, contos! ¡Cuántos, eh, contos! ¡Voy llevo unas contas de más! ¡Vas, más! ¡Ya! ¡Cuántos, eh, contos! Venga! ¡Cuántos, eh, contos! Bueno, es anagur. Bueno, 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 bueno.